A partir de la semana que viene, julio, el gobierno autorizó, y esto ya fue oficializado, a pagar de manera diferida la factura del gas domiciliario. ¿Recuerdan ese paquete de medidas que fue anunciado por el presidente de la Nación que hablaba de créditos de ANSES también, entre comillas, ¿no? No lo puedo abrir con la mano porque la tengo ocupada, pero congelamiento de tarifas, pero también se hablaba justamente de esto, de la posibilidad que lo que gastamos en gas en el invierno podamos pagarlo en el verano. Bueno, Romina Ríos es presidenta de la ONG Protectora y ha venido a ayudarnos un poco a entender de qué se trata. ¿Cómo le va? Buenos días, Daniela. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué es lo que se difiere en definitiva a partir del primero de julio? Todas las facturas que se emitan a partir de julio, o sea que en teoría los usuarios van a empezar a llegar en agosto, la factura que te llega a tu casa en agosto. Todo el consumo que vos tengas en el mes de julio, agosto, septiembre, y octubre te van a sacar el 22% del total de tu factura y te lo van a empezar a cobrar a partir de las facturas que se emitan en diciembre. No es una bonificación, no es un descuento, no es una ayuda, no es nada. Simplemente te saco un poco de ahora, de la factura de ahora, para que no se te haga pesada por lo que consumís más metros cúbicos y te los empiezo a cobrar en los meses de verano, que es donde vos consumís menos y en teoría tu factura es un poco más baja. Eso va a ser para julio, agosto, septiembre y octubre. O sea que lo que hemos estado consumiendo durante estos meses fríos, abril no tanto, pero mayo la verdad que estuvo frío y junio también, eso no, eso no va a llegar de manera diferida, lo vamos a tener que piquitaca. Exactamente. En dos cuotas, como se estaba haciendo... No, ya no tenés más las dos cuotas. A partir de julio también es otra... A mí no me llegó todavía, por eso te he asustado. Es otra modificación también que hubo a través de una resolución. A partir de julio las facturas van a ser mensuales, no van a haber más facturas bimestrales con la opción de pago en dos cuotas. Ahora todos los usuarios a partir de julio van a recibir todos los meses una factura por el servicio de gas, así que también estén atentos a eso, no crean que es una factura que ha venido mal hecha y demás, sino que todos los meses van a recibir una factura de gas. Ahora, ¿hay que pedir que nos llegue de manera diferida ese 22% al verano o directamente va a ser compulsivo? Mira, en esta resolución en particular, a diferencia de lo que ocurre en otras resoluciones donde se establecen excepciones a la regla, en este caso en particular, en teoría a todos nos va a aplicar el diferimiento. La opción es que vos tenés que llamar a tu distribuidor y decirle que no querés este diferimiento, que querés pagar el total de tu factura. Así que yo lo que les recomiendo a todos los usuarios es que llamen y manifiesten su voluntad de o querer el diferimiento o quererle pagar la factura total del gas. Porque supuestamente es sin interés. Vamos a pagar en verano lo que consumimos en julio, agosto, septiembre, octubre, pero sin ninguna tasa de interés. En teoría el costo los asume el Estado Nacional, o sea, de vuelta nosotros. Así que medianamente lo que dice la resolución es que los va a asumir el Estado Nacional. Y por último, Romina, hemos tenido aumentos en los últimos meses y eso sí que ha sido en cuotas, pero bueno, lo vamos a ir sintiendo cuando lleguen estas facturas. Exactamente, porque todos los aumentos, el último fue aplicado en el cuadro tarifario de abril y este aumento no se aplicó en completo para que no se notara tanto, sino que se aplicó en abril un 10%, en mayo un 12% y ahora en junio el 7%. Por ende, en teoría, este último 7% lo vamos a ver en la factura que nos llegue ahora en julio. O sea que se va a notar bastante el aumento. Bien, muchísimas gracias, Romina. Gracias a ustedes. Muy amable.